Bueno, para hacer el ejemplo de corrección de color, de normalización de los niveles de una imagen, yo he elegido una imagen de los brutos que vamos a utilizar en clase para practicar, de la persecución del carro este por la ciudad. Entonces, para hacer los ajustes de esta imagen, lo primero que debemos analizar es los niveles gráficos que encontramos en cualquiera de los puntos que podemos analizar recorriendo la longitud del clip. Podemos situarnos en un punto intermedio, por ejemplo aquí, para ver un poco los niveles de exposición y hacer una corrección de color adecuada en base al análisis de las gráficas. Vemos con una primera gráfica, la de forma de onda RGB, que vamos a tener muchos píxeles que superan el nivel de exposición y que además saturan los niveles de color, fundamentalmente vinculados obviamente con el rojo y con el amarillo, ya que predominan mucho en la imagen. Además vemos que hay una ausencia de luces bajas, prácticamente ningún píxel pega con el negro. Si esa forma de onda cambiamos la visualización a luminancia, podemos ver como tenemos también algunos problemas de luces altas y sobre todo tenemos muy pocas luces bajas en la imagen. Por tanto, deberemos de compensarlo y repartirlo como hemos visto a lo largo de este vídeo. Además, con el vectoscopio podemos analizar que hay una saturación de la imagen hacia el rojo y predominantemente también hacia el amarillo y además que hay algunos puntos en los que la predominancia de ese color vemos como incluso se sale de los límites establecidos para los estándares de emisión de televisión, como hemos visto también en clase varias veces. Muy bien, pues una vez que hemos analizado las gráficas, vamos a iniciar corrigiendo los niveles de exposición de la imagen. Para ello desactivamos el vectoscopio, ya que ahora no vamos a analizar niveles de saturación y vemos solo nuestro gráfico de forma de onda en la visualización de luminancia. En los ajustes de corrección básica de Lumetri vamos a trabajar con los ajustes vinculados con la exposición de la imagen. Vemos en la gráfica que tenemos las luces altas sobresaturadas, algunos niveles de la imagen incluso llegan a los niveles críticos de blanco y no tenemos nada en los niveles de negro y las luces bajas. Para compensar estos niveles debemos bajar la exposición en base a los diferentes grupos de luces que ya hemos visto a nivel teórico y que podemos encontrar en los tonos medios en el contraste de la imagen. Premier llama contraste a los tonos medios. Vamos a bajarlos un poquito. Los resaltados serían las luces altas, también vamos a bajarlas un poquito. Vemos cómo va cambiando ya la gráfica. Las sombras también tenemos que bajarlas un poquito para acentuarlas. La exposición general quizá un poquito también, pero en este caso en mucha menor medida. Y luego bajar un poquito los niveles de blanco y aumentar los niveles de negro. Así tendríamos una exposición mucho más correcta. Recordemos que siempre hay que visualizar todo el clip para asegurarnos que los niveles de imagen no cambian demasiado. En este caso la exposición es correcta para todos los niveles del clip. Por tanto ya tendríamos una exposición adecuada. Ahora podríamos analizar los cambios que debemos hacer en base a la dominancia de un color, ya que tenemos una saturación hacia los rojos y los amarillos. Vamos a ver cómo lo podemos corregir. Para corregir la dominancia de un color vamos a trabajar sobre todo con la opción de curvas y con la gráfica del vectoscopio para vigilar la saturación de esa imagen y la tendencia hacia un color y con el monitor. En este caso, en vez del de forma de onda, vamos a trabajar con el de exposición RGB o RGB Parade que nos va a facilitar mucho la tarea a la hora de compensar o ver el equilibrio de color de esa imagen. Porque ahora lo que queremos hacer es eliminar la predominancia de un color sobre otro. Vemos con la gráfica de RGB Parade que hay una predominancia del rojo en las luces altas y faltan mucho azul y mucho verde en las luces altas y azul en las luces medias. Igualmente, no tenemos muchas luces bajas porque la imagen tiene una luz del sol muy potente y aunque hemos equilibrado sus niveles de exposición no podemos encontrar muchas luces bajas, pero igual vamos a tener una falta de rojo en las luces bajas respecto al verde y al azul. Para corregir eso vamos a habilitar nuestra gráfica de curvas y vamos a ir viendo cómo podemos habilitar cada uno de los colores básicos para trabajar sobre ellos. Si yo quiero bajar un poquito la presencia de las luces altas en el rojo, simplemente tengo que buscar el punto de las luces altas y bajarlo un poquito. Vemos cómo va cambiando esa gráfica. Además, tendría que equilibrarlo porque vemos cómo además está cambiando mucho de color el carro, ya no mantiene ese rojo respecto al balance de blancos que se ha hecho de la imagen. Por tanto, voy a también subir un poquito las del verde y las del azul. Como vemos, he generado un problema. Es interesante ver este proceso ya que hay veces que al equilibrar los niveles de color en una imagen afecta mucho a un color determinado cuando no se ha hecho bien el balance de blancos. En este caso, además, seguramente tendría que crear un punto para las luces medias del azul y subirlo un poquito. Hemos visto cómo esta operación equilibra los niveles de color dentro de nuestra gráfica RGB para ir, pero genera unos problemas en cuanto a la gestión del color de esa escena. Por ejemplo, si lo combinamos con otro plano que no está corregido, donde el color del carro es evidentemente muy diferente. Por tanto, hay que tener cuidado con la gestión de ese color. Quizá, en este caso, debamos resetear nuestra operación. Vemos entonces cómo no siempre es posible solucionar determinados niveles de imagen a partir de las curvas. Siempre comentamos que este tipo de trabajos es muy artesanal. Por tanto, vamos a tener que dar respuestas muy concretas a situaciones muy concretas. En este caso, que la imagen tiende mucho al amarillo, pero que hemos visto que con los ajustes de corrección básica el color del carro está muy alterado. Lo que podemos hacer, y en este caso creo que la clave nos la da el vectoscopio, reducir los niveles de naturación bastante, incluso esta menos 60, así, para lavar la imagen mucho más y ver cómo, si bien en el rojo la predominancia de colores es total, en el verde y en el azul es diferente, y por eso tenemos ese tono más bien tirando a magenta. En este caso, podríamos jugar con los niveles generales de tinción, o sea, de equilibrio entre el verde y el magenta, y también deberíamos de subir un poquito la presencia de los azules. En las luces altas, quizás eso lo podremos solucionar con una rueda cromática. Para los tonos altos, subiremos un poquito el azul. Para el manejo de las ruedas cromáticas, vemos que cuando nos situamos en la parte inferior, los niveles se mueven muy despacito. Para moverlos a niveles más rápidos, tenemos que hacerlo pulsando la tecla Shift a la vez que movemos en el cursor. Y aquí llevaríamos las luces altas, lo que Premiere denomina como resaltado, hacia niveles un poquito más azules. Entonces subiríamos los niveles de luces altas. Y quizá un poquitico de los medios también, hacia el azul, pero poquito. Quizá bajar un poquito de verde en las luces altas. Con esta herramienta, lo que hacemos es modificar los colores dentro de la rueda cromática en las sombras o luces bajas, luces medias y luces altas. Vemos que acá, en Creativo, aparece también unas ruedas cromáticas, solo que en este caso solo actúa sobre las sombras y sobre la iluminación. En el caso de las ruedas cromáticas, vamos a poder ajustar las luces altas, las luces medias y las sombras o las luces bajas, ajustando también la luminancia de cada tono. En este caso, quizá sea bueno subir un poquito las luces altas de todo y también los medios toros un poquito. Ahí vemos cómo estamos efectuando algunos cambios que va a dejar nuestra imagen más equilibrada. Seguimos teniendo algunos problemitas en cuanto a la gestión del color del carro, pero en este caso he querido utilizar este ejemplo para ver cómo podemos luego modificar un color solo de la escena en base a unas decisiones asociadas a las herramientas que podemos utilizar en HSL secundario. Pero eso será parte de otro videotutorial. Espero que les haya sido útil este repaso por la corrección de color en una toma dentro de las herramientas que encontramos en Numetri. Un cordial saludo y feliz día. Un cordial saludo y feliz día.